El día de hoy hacemos contacto y le agradecemos muchísimo al diputado Eduardo Santillán Pérez, el que nos tome la llamada. ¿Qué tal Eduardo? Qué gusto saludarte, que te saqué a tus órdenes. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada por principio de cuentas y preguntarte tú que estás en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y obviamente en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. ¿Cómo ves el problema de la universidad? ¿Cuáles son los problemas reales que tiene esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Pues mira, a mí me parece que el problema de fondo que tenemos es que el diseño institucional de la universidad no ha sido el más adecuado. El hecho de que no haya claridad en cuanto al manejo de los órganos de gobierno de la propia universidad, pues ha generado que permanentemente se viva un tema de conflicto y que ha venido escalando. En este momento pues ha llegado ya incluso a generar una crisis de gobernabilidad. Se están sesionando, por ejemplo, dos consejos universitarios. Uno de estos consejos ha iniciado un proceso de destitución de la rectora. La Contraloría ha iniciado ya un procedimiento de suspensión de derechos a consejeros del otro consejo. Tenemos ya en este momento un emplazamiento prácticamente a huelga por parte del sindicato de la Universidad de la Ciudad de México. La rectoría no ha podido generar una interlocución suficiente, adecuada para que estos conflictos ya tengan una salida y una solución definitiva. Y pues estamos prácticamente ante un escenario nuevamente de crisis. La próxima semana pues prácticamente puede desencadenar en un escenario más crítico. En el sentido de que podemos tener a una rectora destituida por un consejo. Consejeros destituidos también por otro consejo. Entonces creo que deben de tomarse ya la responsabilidad toda citada a una de las partes. Nosotros hemos exhortado a que el propio consejo universitario ya sesione de manera definitiva un solo consejo. Creo que en este momento ya en el hecho de que la rectoría ya no puede garantizar este ejercicio de interlocución, pues puede darse ya que con la salida de la rectora reinstale un diálogo al interior del consejo universitario para que además se le den cumplimiento a los acuerdos que se celebraron en la asamblea legislativa. También yo sigo muy claro en el sentido de que si al 15 de marzo no se da una salida definitiva a este conflicto, pues entonces la única salida sería una salida extrema en el cual la asamblea legislativa tenga que modificar la ley orgánica de la universidad, hacer un ajuste a los órganos de gobierno y prácticamente llamar a la constitución de nuevos órganos al interior de la universidad. Y estaríamos hablando del consejo universitario y de la propia rectoría. Señor diputado, ¿no sería más sencillo permitirle, en vez de meterle la mano y estar manoseando la universidad, permitir que entre realmente el Estado de Derecho y que la rectora pueda imponer con el apoyo del gobierno del sitio federal, ya sea con la fuerza pública y desalojar a estos tipos que han venido destrozando la universidad y haciéndola pedazos día a día? Mira, el conflicto se encuentra en este momento en que el consejo universitario, tenemos un consejo elegido por la propia comunidad, que se generaron los acuerdos para que 50 consejeros integraran el consejo universitario y este consejo de 50 consejeros fuera quien tomara una decisión para garantizar la estabilidad de la universidad. ¿Es posible que los 50 consejeros se sientan a la mesa y puedan simplemente tomar las decisiones y decisiones que son urgentes para la universidad? Que en este momento, como te decía, tenemos dos consejos divididos, uno con 24, otro con 26 consejeros, que están prácticamente en una lucha de consejos, pues me parece a mí que no es correcto, que no es adecuado que persista esta circunstancia, y que al contrario, lo que nosotros hemos tratado de generar es también un respeto y respecto a la autonomía de la Universidad de la Ciudad de México, pero la autonomía también implica en esencia la capacidad de autogobernarse, y es lamentable que en este momento, pues la universidad no genere las condiciones de gobernabilidad mínimas necesarias para un desarrollo adecuado de su función. ¿Qué tal Eduardo? Te saluda Hugo Delgadillo. León, yo nada más quisiera comentarte y a la vez preguntarte, es evidente que hay una batalla legal y hay una batalla mediática contra Ester Orozco. Hemos visto algunas presunciones que algunos medios dan como hechos consumados, pero desde un principio se ha visto que no las trae todas consigo Ester. Yo te quiero preguntar, ¿con esto quién gana? O sea, ¿quién en verdad gana con este pleito en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, sea cual sea el desenlace? Mira, la verdad es que nadie gana, pierde la ciudad. Porque, por un lado, lo que se pone en juego es precisamente la viabilidad de la universidad, en este conjunto, me parece que efectivamente le tiene que ser la propia comunidad la que nos dé una muestra de madurez para la ciudad y de que pueden resolverse los conflictos al interior de la universidad. No importa cuáles son las diferencias, que siempre el diálogo, la concertación, la negociación, es factible que se generan. Pero en este momento es lamentable que ni siquiera hay diálogo, no hay interlocución. Pero pierde la ciudad en este conjunto, pierde la educación superior, porque lo que nosotros queremos es que la universidad sea un modelo de educación superior a seguir, que sea una muestra efectivamente de una gran productividad, de un gran modelo de educación social y que lamentablemente en estos momentos no lo tenemos. Entonces, no es posible que en este momento lo que está discusión es el control político de la universidad al interior de los propios grupos. y que eso me parece que es una mezclina cuando el debate fundamental tiene que ser efectivamente sobre los temas de educación, sobre los temas de calidad. Señor diputado, si en un momento determinado se dieran los planteamientos o los supuestos como se vienen dando, y la próxima semana se diera la renuncia de la rectora, ¿quiénes estarían en posición de asumir el caso? Pues mira, déjame decirte que en este momento no se ha pensado necesariamente en ninguna figura, en ningún personaje, no hay ningún interés de nadie de imponer un rector. A mí me parecería muy importante que fuera el propio consejo universitario por el voto de las dos terceras partes que nombre un rector. ¿Eso qué implicaría? Como lo establece la propia legislación, ¿no? Eso implicaría que sea un rector que tenga legitimidad ante toda la comunidad universitaria, que tenga la capacidad de interlocución y que pueda generar, que pueda encabezar un ejercicio de conciliación y de diálogo al interior de la universidad y que además efectivamente tenga el respaldo de toda la comunidad universitaria y de la ciudad en su conjunto, del gobierno de la ciudad, de la asamblea legislativa para que efectivamente pueda conducir en esta nueva etapa a la universidad. Diputado, ¿quién sientes que está patrocinando esos grupos de choque, de golpe, como para mantenerlos dentro de la universidad y que siguen generando problemas? ¿Tú sientes que hay una mano que mece la cuna? Bueno, yo te diría que esto, más bien mi diagnóstico es que se ha tratado de una gripa maltratada. ¿Por qué surge todo este conflicto? Surge porque en la elección de consejeros se impugnan una serie de consejeros porque no hay claridad en los procedimientos de elección de consejeros y entran en disputa cerca de cinco o seis consejeros que son cuestionados, que son impugnados y que esta impugnación genera, de la manera en que se resuelvan este tipo de impugnaciones, genera qué grupo tiene la mayoría al interior de la universidad. Como hay un interés de ambos grupos de tener una mayoría en el consejo, pues entonces ha desembocado en un conflicto que ha venido creciendo y ha venido creciendo. Entonces, por el contrario, por lo menos los grupos, yo no veo, por ejemplo, un interés de algún grupo específico del PRD o de algún otro partido para inclinar el tema de la universidad. ¿Qué es tan así que en este momento ante la talidad de la rectora? Yo diría que ni siquiera hay sobre las mismas propuestas en este momento de quiénes podrían ser los rectores. Entonces, no hay una disputa de la universidad como tal. No creo que sea tampoco un asunto de un conflicto entre Andrés Manuel o Marcelo que se planteaba en algún momento. Marcelo en todo momento trató de que se le diera una salida. Entonces, tampoco yo diría las decisiones de Andrés Manuel. Oye, Eduardo, decías que es una gripa maltratada, pero ¿ya cuánto le costó a la ciudad? ¿Ya cuántas carreras? ¿Cuántos jóvenes se han salido de la universidad? Hay mil millones de pesos anuales que le están destinando a la universidad. Entonces, a mí me parece que efectivamente tenemos que tomar cartas en el asunto. No vamos a permitir en la asamblea que sea un conflicto eterno. Y que por el contrario, tiene que ya resolverse de manera definitiva. Y que tienen que poner de acuerdo al interior de la universidad en ejercicio de la economía, lo hagan. Muy bien. Ya tienes entonces la fecha fatal, es 15 de marzo. Así es, el 15 de marzo. Si no hay una resolución definitiva, entonces estaré yo presentando pues una propuesta de reforma a la ley orgánica de la universidad que implique, pues prácticamente, la constitución de nuevos órganos al interior de la universidad. Pues ahí está más clarito que ni el agua, señor diputado. Te agradecemos muchísimo esta información y que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.